hola bienvenidos de nuevo a nuestro canal, aquí vamos en familia solo falta la Titi, diga hola Alessandro, hola diga Yami, aquí vamos vamos a pasar ahorita está súper caliente aquí entonces necesitamos una bebida refrescante para ser exactos ahora está más caliente que ayer verdad súper caliente y les vamos a compartir un poco nuestra tarde más tarde les voy a presentar a ellos son la verdad se han hecho parte de nuestra familia son unas amistades que podemos decir que ya son parte de nuestra familia son los compadres de nosotros y sus hermanos la mamá y todo y vamos a estar ahí compartiendo con ellos nos hemos agarrado últimamente de estar jugando este cartas desde que empezó esto del virus desde que empezó la cuarentena entonces con ellos prácticamente nosotros nos pasamos todo el fin de semana con ellos no no hemos sentido en realidad aburrido nada aburrimiento en esta cuarentena porque hemos estado compartiendo bastante tiempo con ellos y ahora nos vamos a reunir en la tarde hemos tenido que salir a salir a hacer otras cosas pero éste está súper caliente y y se iba a venir por unas bebidas frías pero sí y creo que también dijo mi comadre que la mamá va a hacer pupusas y ella ella di lo vasco para los que saben allá en observador donde que di lo vasco y todo entonces ellos saben cocinar chuparse los dedos así se lo digo entonces sí a repos se los presentamos vamos a estar un ratito ahorita aquí nosotros vamos a ver para dónde salimos tal vez a un parque o algo pero sí pero sí a la michoacana a la sernando zapatos igual que los del papi apropos alessandro alessandro espaderman Nos dijeron que esperáramos afuera Aquí estamos ¿Y le gustarías un recibo? No, gracias ¿Cómo está tu mangoneada, amor? Calidad Parece calor Riquísimo Alessandro, ¿estás comiendo ice cream? ¿Te gusta? Lo malo es que Rica Ya no se puede Ya no se puede comer adentro Sí Hay que en todas partes donde vamos hay que Solo ir a recoger todo Y a recoger Un poco más incómodo pero también Está bien, está bien, ¿no? Porque se evita así el contagio Es mucho riesgo Porque ya cerraron otra vez la mayoría de lugares Sí, la semana pasada otra vez volvieron a cerrar La mayoría de lugares Así que toca en el carro Sí Por aquí va Esto es piña colada ¿Cómo está? ¿Puedo? Riquísimo Está rico, ¿no? Quiero ver Oh, wow Está bueno ¿Sí? Sí ¿Quieres ver? ¿Vale? No ¿No? ¿Quieres probar el mío? No, mamá No me gusta casi la maconina Aprovechando que andamos por estos rumbos Vamos a comer esto delicioso Esto está súper rico también Comida peruana Pásame esa comida, amor Pásame esa comida, amor No, es la de esta Wow No tienen una idea Lo que huele esta ricura ¡Ena! ¡Ena! Mira, está muy caliente Sí ¡Wow! Necesito enseñarles esto Un compañero peruano Y una vez nos llevó de esto Yo sentí que Se acababa todo el mundo Esto es una delicia No tienen una idea Súper riquísimo este pan Thank you, amor Y le pregunté, amor Si había del pan Y me dijo usted No, no hay Me gusta jugar con tus enseñanzas ¡Wow! Con eso no se meta Ya vamos para casita aquí A comer riquísimo Ahorita les muestro la comidita Ya estamos en casita Este es el lomito saltado Peruano Rosy Está una salsita rica Ya estamos aquí ¿Vas a comer rico, amor? Sí Ahora es domingo de descansar Regularmente los domingos ¿No cocinamos? No cocinamos Compramos comidita Aprovecho Así que vamos a hacer el esfuerzo Aprovecho Aprovecho Ya vamos aquí para donde Aquí le presenta a la mamá de mi comadre Estamos haciendo pupusas Y le haciendo pupusas Para que se la ha dado de ella ¿Con este la va a voltear? Sí Este es queso con oroco, ¿verdad? Queso con oroco, frijoles Y solo queso Porque las niñas las recueltan oroco Algunos Este la salsita Y aquí está el partido Ellas son de hilo vasco Ellas son de hilo vasco ¿De hilo vasco? De hilo vasco De hilo vasco, ¿verdad? Aprovecho amor Gracias Ya la comadre compró esto Para que sea más fácil Jugar Espero subir más estas moneditas Aquí tengo esto Esto es valorado por un dólar Solo les cambié de tres Señoras Aquí va el mío ¿A cómo estarán estos? Porque los blancos están bien bonitos ¿Qué bonitos son estos? Cargoyis hash ¿Qué va a preparar comadre? Vamos a traer en este momento Un cappuccino en iced café Ok Estamos cansados el 4 de julio De pelada Aquí Como voy a hacer bastante Le he echado dos de café De la de un espan y nada Cucharada Le he echado dos de café Ah, perdón Cuatro de café Cuatro de azúcar Y voy a echar cuatro De esta misma de agua De agua calientita Caliente, caliente Ok Y después lo voy a batir Hasta que se haga caramelo Ok Ok ¿Puedes batir con el que tienen En la batidora de mano Y así es más fácil Más fácil Ajá, esto es más rápido Qué fuerte se siente Ahí ya va cambiando De color, ¿verdad? Ya está poniendo El color caramelo Que la de aquí ya ahorita Todavía lo corta más Ajá Aquí ya se va a dar como Ahí ya está listo Ahí ya está listo Ya está hecho caramelo Como ven el color del café también Ajá Muy rico Bueno, primero le vamos a echar A este le vamos a echar caramelo Porque a muchos le gusta el caramelo Este es opcional Si quiere Sí Este café es tipo entonces El Starbucks, ¿verdad? Ajá Ajá Le vamos a echar leche Pueden usar del nivel de leche El 1% Ajá De Entonces esta es la regular Hay algunas personas que también usan La esta La leche de almendra De almendra Ajá Le vamos a echar unas Dos cucharadas Unas, más o menos Dos cucharadas Ya tengo un poquito Ajá ¿Sabes cómo se llama? la cosa una cosa blanca ajá también verdad ya eso lo puedes poner encima también miren mi discusión era que llevaba mi que llevaba la noche que rico wow le queda riquísimo a ella creo que lo hemos intentado hacer nosotros y no nos queda igual así que ella es perfecta en esto bueno ya estamos en casa eso fue como nuestro domingo en la tarde ya fuimos con mis compadres la familia de ellos también como nuestra familia la pasamos súper bien ahí jugando y todo gracias por mirarnos y no se les olvide darle like compartir y suscribirse besitos y abrazos y que tengan un bonito inicio de semana besos bye bye Gracias.